Guajajaja Brrrr Bienvenidos a mi ciudad Ciudad de pecados Es que el panteón de los mafiosos A un lado contrario eso termina en el esposo Roma Beast, baby Vos padres todopoderosos No dejes caer en tentación Víbrame de todo mal Pero a ver aquí van a sobrar balas Pa' cualquier culero que me quiera mandar a la buquero Y ser sincero pinches culeros Ni vergas no tolero ningún puto perro Que quiera tumbarme en la cena En caliente lo mandamos a la quema Contra el sol ocupamos por tu escena No ha nacido el hombre que le tema A las buenas tienes un amigo A las malas sobran balas pa' arrancarte el alma Puto no dejamos testigos Sigo a tiro firme Siempre haciéndoles frente a cualquier corriente Que ande de prepotente Ignoro Las Vegas en el ambiente Ignoro Las Vegas en el ambiente Ese pinche cuervo El toni pistola Soy un morro sereno En caliente pongo frenos A los del otro lado Soy todo terreno Nunca le echo menos a mi raza Que hay veces que hay veces que no pato nada Y hay veces que hay niña Niña o a bebe Pero pero que le dijo a la ganza Pues que tranza Se los juro Todo poderoso Líbrame de todo Machón El padre El hijo Y el espíritu Santo Van a tener Que rezarle A sus santos Pinches Contrario Se los juro Que ya No los aguanto Me desenfusco La muerte Tres cincuenta y siete Yo por los míos Vengo cantando Les tiro como chete Todos al rinco Al tiro Ando Ando con Puro gallo giro Mandando balas a los hijos De cualquier enemigo No No dejamos testigos No No tolero ningún Pinche perro Que me quiera tumbar La cena Lo mandamos A la quema Los tumbamos Por docena Cual Cualquier puto Que quiera ser Fre Frente En caliente Accionemos los tubos Y cuento La cena Mi gente Me la pelan Puto Compa Mi canela Ya sé Que me celan pelo Los aviento a la quema No tolero Ningún Maldito Perro Que quiera Venir a tumbar La cena Los tumbamos Por docena Los matamos A la quema No se digan más Andalos Con satanás Padre Ya te dejo mal No me dejes caer En tentación